El domingo será un buen partido, un partido muy difícil y también se puede decir contra un rival muy directo que está también arriba de la tabla y en ese partido tenemos que aprovechar y ver si sacamos tres puntos muy importantes. También es importante cuando tienes un parón y vuelves con una victoria, es importante también por todo el equipo y la mentalidad de un equipo. Es un partido muy difícil pero siempre hay que estar concentrado, cualquier equipo que te viene que te puede llevar a muchos problemas y aún este equipo que está también es una buena forma. Y yo creo que con también la mentalidad del equipo que ahora que estamos bien y la confianza, lo que pasa es que tenemos que estar siempre atentos a todos los equipos que vienen y empezar el partido muy bien y a ver si al final íbamos los tres puntos que estarán muy importantes también para seguir en la liga. Nunca pensé que te saldrá así en un momento pero yo creo que eso es fruto de trabajo y para seguir así como he dicho hay que seguir trabajando, teniendo la cabeza muy alta y también con la confianza de tus compañeros y todas las personas que te apoyan, es muy importante también para un principio de carrera y espero que siga así también. Gracias. 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 Gracias.